¿Qué es el horario de la jornada laboral? He estado del máximo que he podido, pero realmente creo que ha merecido mucho la pena. Siendo las 6 de la tarde y después de 9 horas de trabajo, creo que todo es lo que queremos ya es salir, tomar algo tal vez y descansar y nos lo merecemos. Yo tengo la suerte de tener un equipo de colaboradores magnífico, muy trabajador y muy a fondo. Me han preparado un discurso de 45 páginas. No se asusten porque no las voy a leer. No las voy a leer. De lo que queremos es que mañana se publique en la prensa porque yo ahora creo que recordarles lo que han estado discutiendo durante todo el día no tiene mucho sentido. Y por tanto voy a intentar hacer eso en 5 minutos porque creo que lo que necesitamos todos ya irnos y además yo no he acabado todavía la jornada. De aquí me voy a otro acto público para hablar de Economía Azul donde vamos a entregar unos premios también y ya me esperan dentro de nada. Entonces, bueno, en primer lugar quiero agradecer sinceramente y vamos de corazón a Talayar que haya tenido esta iniciativa, que nos haya convocado a todos en esta primera sesión, primera sesión de lo que va a ser un ciclo de jornadas y merece la pena subrayar esto, primera sesión, porque si este es un ciclo de jornadas en las que vamos a estar trabajando entre Andalucía y Marruecos de manera periódica sobre diferentes temas que se van a ir focalizando, creo realmente que vamos a realizar una gran labor. Y como he dicho al principio, desde que a Talayar me lo planteó este encuentro para posibilitar un espacio de colaboración, de diálogo, de entendimientos Marruecos y Andalucía, le dije que sí, con entusiasmo, adelante, vamos a ello. Y hoy tenemos una muestra de que esto funciona. Y quiero agradecer también a la Fundación, a su directora que está aquí representando a todo el equipo de esta magnífica Fundación de Esculturas del Mediterráneo, no tan solo por la colaboración en la organización de las jornadas y de ofrecernos esta magnífica sede, sino también por ser un ejemplo. La Fundación, de hecho, es un ejemplo de lo que estamos defendiendo aquí. Es un ejemplo de diálogo, de colaboración, de cooperación, de convivencia entre culturas y particularmente esto se focaliza en Andalucía y en Marruecos. Por tanto, gracias por el trabajo que hacéis cada día. Y asimismo, quiero también agradecer a las distintas personas, ponentes, panelistas que han participado desde la primera mañana hasta hoy. Algunos ya no pueden estar aquí, obviamente, pero otros han tenido, en fin, la estoicidad de estar aquí hasta ahora. Muchas gracias por las aportaciones enriquecedoras, por los puntos de vista, por las reflexiones y por habernos acompañado durante esta fructífera jornada. Y también a las entidades colaboradoras que han hecho posible este encuentro. Es un espacio que permite realmente trabajar, que nos permite hoy también extraer algunas conclusiones y que nos permite también llevar a cabo algo que ya veníamos todos pensando y que estamos convencidos de ello. Y es que la relación Marruecos-Andalucía, siendo muy antigua, tiene un gran futuro, un gran presente y un gran futuro. Pero esto requiere también concienciación, estrategia y trabajo conjunto. Sin duda, las relaciones entre Andalucía y el Reino de Marruecos son un ejemplo y un referente de cooperación, de buena vecindad. Creo que lo explicaba el vicepresidente de Tánger, Tetuana Lucemas, esta mañana en sus palabras, cuando hacía referencia a aquellas frases de Kennedy. Somos vecinos, pero no únicamente somos vecinos, sino que estamos destinados a trabajar juntos, a conocernos más y a cooperar. Y esto desde todos los puntos de vista, no solo en el económico y comercial, que se acaba de recordar ahora mismo, sino también en el cultural, en el educativo, etc. Por lo tanto, quiero resaltar en primer lugar esto, que esta relación es posible, que es histórica, pero que tiene mucho futuro y que además Andalucía es la puerta de España hacia Europa y es también la puerta de Europa hacia el continente africano. Y esta posición geoestratégica tan importante hay que jugarla a fondo y juega, por tanto, un papel importante en la cooperación mediterránea y más concretamente, como digo, entre las relaciones entre Andalucía y Marruecos, porque son un pilar básico de la acción exterior del propio gobierno de Andalucía, que tengo el honor de dirigir. Entiendo que el futuro de la cooperación entre Andalucía y Marruecos es prometedor, como digo, pero debemos aprovechar esta posición, esta posición que no podemos perder de vista de ambos países, de Marruecos y de España, del norte de Marruecos y Andalucía, en este mundo global, pero que tiene oportunidades muy importantes para los ciudadanos marroquíes y para los ciudadanos andaluces en ambos lados de la orilla. Andalucía y Marruecos, por tanto, yo creo que deben trabajar, y así lo hemos expuesto hoy y lo hemos visto en las diferentes mesas conjuntamente en la cooperación euro-mediterránea a través de su pertenencia a distintas redes internacionales, como hemos también conocido, porque es verdad, formamos parte conjuntamente de diferentes redes internacionales, fundamentalmente europeas, del Mediterráneo, pero también a nivel internacional, muy especialmente en la RLEM, en la Asociación de Regiones del Mediterráneo, y en la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa, concretamente la Comisión Intermediterránea, que precisamente preside, hoy preside Andalucía. Hasta hace poco presidía esta Comisión Italia, a través del presidente de Sicilia, y desde hace dos semanas, concretamente tomé el relevo en Creta, en la isla de Creta, hace tres semanas, preside actualmente esta Comisión Andalucía, en la que Marruecos también está comprometida. Por tanto, esta no es tan solo una declaración de principios, y quiero poner en valor algunos titulares, y con esto voy a finalizar. Mañana, mañana, día 23, seguramente tú lo sabes, Javier, hay un encuentro empresarial hispano-marroquí, del sector marítimo, del transporte, de la logística, en Tángel. En Tángel, mañana. Un encuentro empresarial hispano-marroquí, que organiza la Cámara de Comercio de España en Marruecos, y el Gobierno de España. Esto es importante, esto es necesario, pero creo que lo más significativo de lo que estamos haciendo aquí, es que queremos ir más a fondo, queremos ir más a fondo. Este tipo de encuentros son importantes, son necesarios, España-Marruecos, pero queremos ir más allá. Queremos focalizar esta zona, esta región, Andalucía y Norte de Marruecos, como una palanca para mayor conocimiento de ambas partes, y para potenciar al máximo nuestra capacidad de crecer juntos. Digo esto porque creo que antes se ha hecho una pregunta aquí importante, ¿cuántos andaluces o cuántos españoles, podríamos decir, viven en Marruecos? Hace pocos días estábamos en un almuerzo en Rabat, con representantes del gobierno marroquí, y esta pregunta la hicimos allí. Y el embajador español en Rabat nos dio una cifra que a mí me sorprendió muchísimo. Me sorprendió muchísimo. Una cifra, y como me la dio el embajador, pues me la tengo que creer. Y nos dijo que había 12.000 personas inscritas, registradas, 12.000. 12.000 es poquísimo, esto es un pequeño barrio, esto no es nada. Sobre todo si lo comparamos con el número de franceses registrados en Marruecos, son más de 100.000. Bueno, esto me imagino que tiene su explicación. Pero estos 12.000 también tienen su fuerza, su presencia, su significación, su relevancia. Lo que queremos es fortalecer esta relación, esta historia, y queremos ir más allá. Pues bien, hoy se desprenden de aquí algunos titulares. La necesidad, para mí sería un primer titular, la necesidad de fomentar un conocimiento mutuo. O sea, también se ha recalcado por parte de Javier cuando explicaba ese informe. Hay que mejorar la percepción del uno y del otro. Es sorprendente que con tanta historia común, hoy todavía haya un desconocimiento tan profundo de lo que somos el uno y el otro por parte de una gran mayoría de la ciudadanía. Evidentemente no me estoy refiero a los que estamos aquí, que ya se ha demostrado evidentemente el conocimiento de la realidad y de la historia. Pero hay un gran desconocimiento todavía y tenemos que trabajar, sería un titular, ¿no? Vamos a trabajar por fomentar ese conocimiento mutuo. No tan solo, insisto, en la parte económica y comercial que también, sino y especialmente en la parte cultural, la parte educativa, la parte artística. Nosotros mismos vamos a colaborar en el Festival Internacional de Cine de Nador, que se celebra dentro de pocos días en Nador, en Marruecos Oriental, en diciembre. Vamos a estar ahí y vamos a llevar también algunas empresas del mundo de la cinematografía para también colaborar en ese ámbito, ¿no? La Asociación de Marruecos y España es de enorme relevancia para Europa y para el Magreb y jugamos un papel importante en Andalucía. Punto titular. Queremos también fomentar la colaboración público-privada en beneficio de las relaciones bilaterales. Aquí tiene que haber un compromiso público, obviamente, pero no tan solo público. La colaboración público-privada es una apuesta del Gobierno de Andalucía y creo que es una ventaja que nos puede dar también para poder incrementar el trabajo conjunto, las inversiones, etc. Y, por tanto, vincular esto con la necesidad de concretar proyectos claros y definidos para una colaboración efectiva. Es decir, no quedarse en los grandes planteamientos, los protocolos, que están muy bien, sino bajar a la realidad y buscar cuáles son los sectores en los que puede ser más eficaz esa colaboración. Antes, Jerónimos apuntaba en los ámbitos relacionados con el bienestar, con la salud, etc. Creo que es un campo, claramente, en el que hay que trabajar. Ahí podemos alcanzar acuerdos importantes que vayan también en el ámbito de la cultura, de la educación, de la artesanía, de la música, de la lengua, del cine, etc. Y, además, es algo que se ha demostrado. Hay capacidad de desarrollo conjunto entre los empresarios de una zona y la otra. Vamos a ir también a estos otros sectores y facilitemos que las pymes de todos los niveles puedan trabajar también en la formación y el conocimiento necesarios para que formen parte de esas relaciones en las dos orillas. Otro titular. Debemos aprovechar las oportunidades de los ciudadanos marroquíes en Andalucía y en Europa y de los andaluces en Marruecos y en el continente africano. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Andaluces presentes allí, marroquíes presentes aquí. ¿Cómo podemos trabajar aquí? Esta es una asignatura pendiente y creo que todos compartimos esa necesidad. Por tanto, este para mí sería también un titular. Otro titular es muy conocido, pero tiene un pequeño matiz que también ha salido hoy en las reuniones de esta mañana. El hecho de que Marruecos y España son destinos turísticos de un gran atractivo, esto ya lo sabemos. Pero la posibilidad de que Marruecos y Andalucía puedan generar y ofrecer oportunidades conjuntas turísticas al resto del mercado mundial, esto es algo que hemos hablado y no lo hemos concretado. ¿Cómo podemos ofrecer conjuntamente Marruecos y Andalucía una oferta conjunta combinada al resto del mundo para visitarnos, conocernos, nuestra cultura, nuestra historia común, nuestra historia común? Esto en un paquete turístico puede tener mucho, muy atractivo, un gran atractivo. No hemos sido capaces de concretarlo todavía y creo que ahí tenemos también un buen titular. Otro, yo creo que es interesante, he tomado nota, fundar una cátedra que no solo aborde los aspectos históricos, sino también la investigación científica, que permite dar una imagen de conocimiento, innovación y modernización. Muy importante. Nos pasa en Andalucía. Andalucía es conocida en el mundo entero por nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestro arte, nuestra música. Pero en Andalucía es más que esto. Hay innovación, hay ciencia, hay investigación, hay tecnología. Bueno, pues esto pasa en las dos orillas, ¿no? Entonces, fundar una cátedra que trabaje y labore y dé dimensión a esta cuestión, yo creo que sería un gran avance. Por lo tanto, ahí tenemos otro titular importante de esta jornada de hoy. Y un elemento derivado de este, pero vinculado a los jóvenes. El impulso del talento en ambas orillas favorece las oportunidades para los jóvenes. Claro que sí. Los jóvenes tienen que estar pensando en cómo desarrollar su talento aquí. Todos hemos visto cómo nuestros jóvenes se han ido a desarrollar el talento a otras partes del mundo. Bueno, eso no es malo, pero ¿con qué podemos hacer para que ese talento se desarrolle aquí? Y por lo tanto, tenga un efecto positivo para nuestras sociedades. Se ha hablado de un campus tecnológico para el desarrollo digital en la reunión. Digitalización, un gran eje temático de la Unión Europea actualmente. Bueno, pues tracemos también una alianza para cooperar en ese sentido. No merece mucho la pena resaltar algo que todos sabemos y hemos repetido, de que Andalucía representa un escenario muy propicio para el diálogo de la sociedad civil hispano-marroquí. Estamos viendo recientemente cómo surgen también grupos de personas que se autodefinen como amigos de Marruecos aquí en Andalucía. Y recientemente hemos conocido una iniciativa de una asociación constituida hace muy poco, que será presentada aquí en la Fundación Tres Culturas, dentro de poco, de hispanistas, amigos marroquíes, andaluces, que quieren trabajar fuera de lo público, desde la sociedad civil. Esto hay que apoyarlo. Estamos también para apoyar ese tipo de iniciativas que van a tejer sociedad. Es muy importante que esto no se quede en el ámbito de los gobiernos y que sea la sociedad la que impulse este tipo de proyectos con nuestra ayuda, con nuestro apoyo. Y voy acabando. Una comunicación rigurosa y veraz, una comunicación, repito, rigurosa y veraz, es clave para generar conocimiento que promueva el entendimiento en un marco de confianza, respeto y lealtad. Esto creo que se desprende muy claramente de lo que aquí se ha hablado. Y es fundamental, porque hay mucha contaminación. En la información actualmente, en el mundo en el que vivimos, hay mucha contaminación. Y tiende a relevarse lo negativo. Y tiende a situar estereotipos y prejuicios por encima de la realidad. Y la relación de Andalucía con Marrocos no se limita a encontrar soluciones a la inmigración irregular, no, ni a los problemas de seguridad, no, no se limita a esto. Hay mucho más. Pero para eso hay que trabajar en una información veraz y leal, que genere confianza y respeto y que promueva el entendimiento mutuo. Pero ahí los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Y nosotros también, porque tenemos que ayudarles a que transmitan esa información correcta. Y acabo afirmando también este autotitular, que la continuidad del intercambio de ideas, proyectos y experiencias recogidas en estas jornadas resulta imprescindible para lograr la consolidación de las relaciones hispanomarroquíes a través de Andalucía. Y me quedo con una frase, y con esto sí que acabo definitivamente, que me ha gustado mucho. Antes aquí se ha dicho que para aplaudir se necesitan dos manos, que con una no se puede aplaudir. Yo, por tanto, propongo que adoptemos esa frase como lema y que siempre aplaudamos con dos manos, una mano marroquí y una mano andaluza. Muchas gracias. 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 Gracias.